CUNIN en alerta por lluvia según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Se informa que desde el martes 26 de febrero hasta el viernes 1 de marzo, se presentarán precipitaciones en la sierra centro y sur del país. Se esperan acumulaciones superiores a 20 metros cúbicos por día en la sierra centro y mayores a 15 metros cúbicos por día en la sierra sur. Se prevén nevadas y granizadas sectorizadas que también van a generar problemas de huaicos, derrumbes y básicamente a nivel de ambas alertas tenemos la prevención que considerar en cuanto a vientos intensificados, descargas eléctricas. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y vientos fuertes. Además se prevé granizadas aisladas en localidades sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar y nevadas en localidades por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra centro y sur. En la alerta 3, la región de Junín se encuentra ubicada en este nivel. Según la emisión de la alerta 31 en la zona selva y la alerta 32 en la zona sierra, como se aprecia en ambos casos. Tenemos la alerta número 31 que rige para la selva. Desde el día de mañana nuevamente las precipitaciones van a presentarse de manera bastante intensa, totalizando inclusive 50 litros por metro cuadrado en áreas como Pichanaki, Satipo, toda la cuenca del INE prácticamente, del BRAE, donde vamos a continuar con los problemas. Esto quiere decir que vamos a tener probables crecidas, desbordes y por ende inundaciones de los sectores más vulnerables de toda esta zona. Luego tenemos la alerta número 32 en la cual estamos indicando que a partir de mañana también hasta el día viernes, primero de marzo, las lluvias van a presentarse en toda la región andina de manera bastante frecuente. Esto quiere decir que en el área de Valle vamos a tener precipitaciones un tanto moderadas que incluso pueden llegar a totalizar 10 a 12 litros por metro cuadrado. Se recomienda no viajar para evitar quedarse varados en las zonas de deslicimiento y huaicos al estar dentro del fenómeno del niño. Está generándose ya problemas de huaicos debido a la saturación de los suelos y este problema todavía va a persistir unas tres semanas probablemente. Además se advirtió que el jueves o viernes se pueden activar otras alertas.